Eres digno, Señor, de adoración, porque sólo Tú eres santo, 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 tres veces santo. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has traído, Señor, a Tu corazón, y podemos decir, Señor, que te estamos conociendo. Podemos decir con todos nuestros seres que Tú estás en nuestro corazón, sin merecerlo, pero tenemos, Señor, esa paternidad. Y podemos decirte, Padre, y podemos decirte con toda confianza, decirte, Padre, Padre nuestro. Me sigue, Señor, nuestra adoración, recibe Señor, nuestro reconocimiento, que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor, reconocemos Señor, que fuera de ti no hay nadie, y fuera de ti no podemos hacer nada, recibe nuestra adoración Señor, Dios, grande, grande, poderoso, santo, 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 la gloria y la honra es solo a ti Señor, y como Padre nos acercamos Señor a ti, poderoso y reconoce ahí que solo Él es poderoso, y díselo, solo tú eres poderoso, solo tú eres santo, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, y en esta mañana Señor nos unimos ante ti, porque Señor tenemos la palabra, tenemos la sangre de Cristo, y tenemos la unción del Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu sangre, y gracias por tu Espíritu Santo Señor, y en esta mañana Señor elevamos nuestra oración a ti Señor, y oramos Padre por nuestros hijos, por nuestra descendencia, oramos Señor en esta mañana por toda persona que esté pasando enfermedad, seas sano, y ponemos delante de ti Señor a las personas que estén sufriendo enfermedad, hay personas en coma, sean sanas en el nombre de Jesús, y oramos Señor por todos estos, todo lo que está escrito en este lugar, todos estos pedidos de oración, oramos por todos estos pedidos de oración, sean hechos en el nombre de Jesús, todo el que esté necesitado, Señor descienda la provisión, todo el que necesite un trabajo, venga ese trabajo en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos oh Dios, que todo aquel que esté enfermo sea sano, envía la palabra de sanidad, toda enfermedad, toda enfermedad incurable, sea curada en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso, creemos en ti Señor, que tú eres el único poderoso, que para ti no hay nada imposible, y nosotros creemos, envía la palabra de sanidad, en las personas que están con enfermedades incurables, sean sanas, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta mañana, por todo joven que esté atado en alcohol, seas libre en el nombre de Jesús, toda persona que esté en drogas, sea libre en el nombre de Jesús, oramos Señor en esta mañana, por Marcos, por Marcos, sea libre, Marcos Lazarte, sea libre en el nombre de Jesús, Padre extiende tu mano, de misericordia y de amor sobre él, y sea libre en el poderoso nombre de Jesús, oramos por Daniela, sea libre, libre de alcohol, en el nombre poderoso de Jesús, sea libre, oh Dios Padre, extiende tu mano Señor, por toda persona que en estos momentos, esté pasando aflicción, sea Señor libre, la consolación descienda, a todo el que esté enlutado, a todo el que esté pasando, tristeza, soledad, oh Dios, glorifícate y manifiéstate Señor, en cada persona, oh Dios, oramos por tanta persona, que no te conoce, y Señor, así como hemos cantado, que la unción descienda, para predicar tu palabra, para compartir a los que no te conocen, sea, en nosotros, una pasión, oh Dios, te pedimos Señor, que cada semilla que se siembre, caiga en buena tierra, y de fruto, Señor, te adoramos y alabamos tu nombre, porque sólo tú eres, santo, sólo tú mereces, toda nuestra adoración, en el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Santo eres tú, el gran yo soy, el santo, el almano y el simbol poderoso, sólo a ti te alabamos, santo vamos a ir a esta adora un momento más santo 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 solo a ti me alabo santo el altísimo poderoso Dios solo a ti te alabo santo el altísimo poderoso Dios solo a ti te alabo santo el altísimo poderoso Dios solo a ti te alabo santo 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 lleva a nosotros otro nivel de gloria santo santo lleva a nosotros otro nivel de entendimiento para poder adorarte santo te damos toda la gloria y la honra santo aleluya amén está aquí conmigo en esta atmósfera y vamos por aquí en esta mañana muy bien hermanos muy buenos días con todos le agradezco a Dios la oportunidad que me da en esta pastora para poder compartir la palabra de Dios y yo quiero solamente hoy compartir lo mismo que ha estado enseñando nuestra pastora a través del estudio bíblico entonces como usted ve todos los estudios bíblicos los martes a las 7 de la noche entonces seguramente va a saber de lo que estoy hablando ¿verdad? entonces como ve los estudios yo voy a preguntar y usted me va a responder ya vi la cara de perturbación de muchos de lo que estaba hablando nuestra pastora este martes ha tocado mucho mi corazón porque ha abierto cosas que estaban oxidadas o que estaban quizás desatendidas en mi espíritu entonces necesitamos que la palabra quebrante y rompa y transforme nuestra vida porque probablemente muchas de las cosas que no estamos que no están funcionando no son por una prueba de Dios sino porque quizás no está estamos no estamos recibiendo la palabra al 100% entonces debemos recibir la palabra al 100% para que seamos libres la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y nos hará libres entonces hay constantemente una libertad que viene a través de la palabra de Dios y si nosotros no la recibimos entonces hay partes de nuestra vida que todavía están en cautiverios que todavía están detenidas o que quizás no estamos obrando al 100% como deberíamos obrar entonces de lo que está hablando nuestra pastora es del espíritu de estupor en romanos capítulo 11 versículo del 1 al 8 dice el versículo 2 no han desechado no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como como invoca a Dios contra Israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado los demás fueron endurecidos y los demás fueron endurecidos como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy entonces acá dice la palabra de Dios que el el espíritu de estupor que Dios permite que entre en las personas a través de que de que lo hayan dejado a Dios de que lo hayan negado de que no reciban su palabra de que no confíen en él de que no tengan fe en lo que Dios les está diciendo Dios les da entonces dice Dios ha permitido este espíritu de estupor que son ojos que no ven oídos que no oyen y hasta el día de hoy es así entonces qué significa el espíritu de estupor es que viene que viene a no poder entender la palabra de Dios es una distracción una insensibilidad un adormecimiento a la palabra de Dios nosotros podemos estar escuchando la palabra de Dios pero de pronto hay una cosa que no te permite entenderla al cien por ciento es por eso que la mayoría de personas al inicio no entendemos nada de la palabra de Dios cuando yo conocí a Cristo Jesús una de las cosas que desató de mi vida para que yo compruebe que Dios es el verdadero y no una religión es el entendimiento de la palabra de Dios como si se hubiera abierto antes leía la Biblia o intentaba leerla y no la entendía o me causaba sueño o me causaba algo entonces cuando Dios llega a mi vida abro la palabra de Dios y comienzo a entender más allá de lo que estaba escrito o sea comienzo a entender como si alguien me estaría explicando el entendimiento es algo que proviene de parte del Espíritu Santo y solamente proviene de Dios entonces el entender la palabra de Dios es una virtud de Dios nadie que no esté con el Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios entonces el estupor no es por no es no poder entender la palabra de Dios vienen las distracciones la insensibilidad el adormecimiento y porque viene esto por las causas de la de haber negado la a Dios habernos puesto por encima de él el pecado la falta de agradecimiento el desechar a Dios son las causas que las puertas abiertas que dejan entrar este Espíritu y cualquier pecado verdad que haya en nuestro corazón el capítulo dos de de romanos dice en el versículo romanos dos romanos uno perdón romanos uno veinti veintiuno pues habiendo conocido a Dios no le glorificamos como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por todos los siglos amén ahí dice que por causa de que por causa de que ellos se endurecieron fueron entenebrecidos y se envanecieron en sus razonamientos habla de la de la humanidad en general y del pecado del hombre por causa de eso profeciando ser sabios hicieron necios que quiere decir que Dios cerró el entendimiento en la caída del hombre el hombre perdió la gran capacidad de intelecto que tiene en el cerebro que fue dado con una bendición de Dios entonces a través de los años a través de los tiempos el pecado del hombre lo único que ha estado haciendo es cerrar el entendimiento del ser humano entonces a través de los tiempos siguen viniendo corrientes y pensamientos que son totalmente incoherentes no y nosotros decimos por qué el ser humano hace estas cosas por qué hace esto por qué piensa de esta forma es porque el entendimiento se está cerrando a través de los años por causa del pecado está aquí todo aquel que abre una puerta de enojo de resentimiento de rebeldía de cualquier pecado sea que se vea o que no se vea el entendimiento de la palabra comienza a reducir entonces después la palabra no la entiendo no entiendo la palabra me da sueño me da toda la cosa a la hora de la palabra ¿por qué? porque no la estoy tomando no la estoy recibiendo y eso es estupor estupor es que tú le predicas a una persona y no se entiende nada entonces dice que a través de las personas a través de los tiempos profesando ser sabios se hicieron necios ¿por qué ser necios? porque no tiene sentido que alguien que ha sido creado por Dios y habiendo visto la gloria de Dios dice que honraron a las criaturas en vez del creador haciéndose imágenes entonces a través de los tiempos la mayor muestra del la mayor muestra de la falta de entendimiento del hombre y del estupor del hombre es la idolatría la idolatría es la muestra más visible de la desviación del entendimiento de un ser humano entonces ¿por qué? porque no tiene ningún sentido adorar algo creado antes que al creador sin embargo nosotros estamos siempre constantemente en la idolatría que no se ve en la idolatría invisible que hay algo que se ha puesto por debajo de Dios y adoramos primero a eso antes que a Dios entonces al nivel de adoración está el nivel de entendimiento cuando el entendimiento se reduce se reduce la adoración también entonces dejamos de adorar a Dios para comenzar a adorar a ídolos a cosas físicas entonces comenzamos a participar de cosas que antes no tenían sentido la adoración es un nivel alto la adoración es reconocer a Dios es el entendimiento cuando tú adoras entonces se abre el entendimiento el entendimiento es reconocer que Dios está sobre todas las cosas y comienzas a entender muchas cosas más pero por causa del estupor que entra por el pecado nosotros reducimos ese entendimiento y no tenemos entendimiento si alguna vez usted le ha predicado a una persona que está atada a la idolatría porque la idolatría es una atadura igual que el alcohol igual que las drogas igual que el sexo igual que la pornografía igual que cualquier cosa que nos puede atar la idolatría también es una atadura entonces cuando tú le predicas a una persona que está en idolatría tú terminas de predicarle oró lloró sanó todo lo que quieras y después le preguntas ¿entendiste? ¡no! y no es que esa persona tenga algún problema mental simplemente está con estupor así 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 como muchos de nosotros lentamente está entrando el estupor en nuestra mente porque las cosas que antes hacíamos y como recibimos la palabra ya no lo recibimos igual entonces lo que no te dice el diablo cuando te va cuando te hace caer cuando te hace caer en el alcohol cuando te hace caer en las drogas cuando te hace caer en la pornografía cuando te hace caer en cualquier cosa lo que no te dice el diablo es que a cambio de tu pecado él se va a llevar una parte de tu mente entonces entender entender es una bendición es un regalo yo le decía a los jóvenes el viernes entender la palabra de Dios es un regalo entonces lo que no te dice el diablo es que a cambio que te acuestes con esa prostituta a cambio que te acuestes con ese muchacho a cambio que te vayas a esa fiesta el fin de semana a cambio que te pegues una borrachera de tu vida a cambio de que vuelvas al mundo el diablo se está llevando un pedazo de tu cerebro y luego cuando los jóvenes caen regresan al camino del señor tenemos que liberarlos luego ¿entiendes la palabra de Dios? no entiendo nada y no es que está bruto es que está atado porque el diablo a cambio del pecado te pide algo y eso no está en el contrato no lo has leído a cambio te pide tu entendimiento entonces hoy en esta mañana yo quiero que usted atesore el entendimiento que Dios le da y si el diablo le ha robado el entendimiento y si el diablo le ha robado en alguna manera con medio de estupor usted tiene que ser libre hoy y tiene que saber que el diablo te te roba tu entendimiento entonces ya no entiendes pues antes entendías ahora no entiendes entonces eso es lo que el diablo no te dice el diablo te dice no pasa nada un poquito pero a cambio se va perdiendo el entendimiento profesando ser sabios se hicieron necios no saben y allá afuera hay gente que necesita sabiduría de Dios y nosotros necesitamos sabiduría de Dios entendimiento todo lo que proviene de Dios es en abundancia y si tú algo no sabes dice Santiago 1.5 pídaselo a Dios para que él te dará sin reproche sin freno la bendición de Dios el entendimiento comienza a descender sin freno cuando tú te rindes a Dios lo que no entiendo señor tú él comienza a darlo él comienza a a soltar la bendición para entender cada vez que yo no entiendo algo no sea en mi trabajo en lo que sea yo le pido a Dios y Dios comienza a dar la salida ¿por qué? porque Dios nos ha dicho que le pidamos en la palabra de Dios sobre todo sabiduría pero no puede ser sabiduría en un corazón necio y qué cosa vuelve necios nuestros corazones el pecado el corazón endurecido el resentimiento la maldad el desechar a Dios el no creer señor tú vas a hacer un milagro no, no creo el no tomar la palabra de Dios está haciendo que nuestra mente se endurezca que nuestro corazón se endurezca y Dios nos quiere formar por eso es que nos mete a la prueba cuando nosotros no estamos tomando la palabra de Dios no estamos confiando en él estamos desechando a Dios entonces cuando uno desecha a Dios es que viene el espíritu de estupor es la puerta más grande que entra el espíritu de estupor y el espíritu de estupor detiene el entendimiento y el entendimiento es una virtud que proviene de él entonces comenzamos a perder ese entendimiento y si yo no entiendo la palabra la palabra dice que yo soy bendecido por medio de la palabra de Dios si yo no la entiendo yo no la recibo si yo no pongo por obra yo no avanzo por lo tanto es la forma en la cual el diablo nos detiene es por eso que ha visto gente que sabe mucho la palabra de Dios pam 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 pero no hay frutos no avanza no hace nada me ha tocado aplicarle a gente en la calle en el trabajo en donde sea sabe la palabra de Dios pam 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 pregunto una cosa bueno, se nota cuando son hermanos yo también asisto en iglesia gloria a Dios, ya pero a veces son otras personas entonces yo solamente hago una pregunta ¿y en qué sirves a Dios? esa pregunta destruye a todos los que saben mucha Biblia no la ponen en práctica si tú sabes tanto ¿por qué no lo pones en práctica? está con estupor está medio estupor por causa del pecado el entendimiento se cierra su entendimiento se cierra y por lo tanto su adoración también porque dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios en Isaías 29 versículo versículo 9 y ahorita llego porque no sé dónde queda Isaías ¿dónde queda Isaías? entre Génesis y Apocalipsis muy bien ya está entre Génesis y Apocalipsis ya vamos por acá Isaías 29.13 porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado verso 9 dice deteneos y maravillaos y ofuscaos y cegaos embriagados y no de vino tambalead y no decida porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si si dieren al que sabe leer le dijeran lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer ¿qué quiere decir esa palabra? que por causa de dice el Señor es una profecía por causa de de la de la del pecado de Israel vendrá ceguera se acabará dice se cerrarán los ojos no habrá profeta más no habrá palabra profética más entonces ¿por qué? dice deteneos y maravillados ofuscaos y dice tambalead y no del no del no del alcohol tiemble y no de de la cervecita ¿no? mejor de miedo porque cuando se acaba la palabra de Dios es peligroso es muy peligroso ¿por qué? porque cuando viene eso es que por causa del pecado se cierra la voz de Dios no hay voz de Dios no se escucha no se entiende no se lee entonces se está refiriendo a que no van a entender la palabra de Dios porque el estupor va a entrar en ellos y no van a entender y van a andar así sin entendimiento andar sin entendimiento andar sin guía divina sin saber qué hacer por causa del pecado nos entrega el enemigo a una falta de dirección de Dios ¿cómo podríamos vivir sin la dirección de Dios? puras malas decisiones entonces la persona que está atada de espíritu de estupor siempre está tomando malas decisiones lo ves comprando fuera de tiempo lo ves tomando decisiones fuera de tiempo fuera de lugar lo ves levantando un negocio fuera de dirección lo ves levantando un noviazgo fuera de dirección una relación fuera de dirección una cosa fuera de dirección lo ves haciendo algo que Dios no lo llamó a hacer porque no hay una dirección de Dios y los profetas cerraron su boca ¿por qué? porque el pueblo no lo entiende y donde el pueblo no lo entiende la palabra de Dios no está la palabra de Dios no está la profesión no está a nosotros nos encanta la palabra profética cada vez que viene un profeta de Dios no sabemos de memoria lo que dijo pero no lo ponemos en práctica nos encanta hablar los niños los escucho como repiten la palabra que el profeta vino en el año 2001 etcétera se la salven de memoria que buena memoria tienen chicos ojalá tuvieran así de memoria para hacer lo que Dios los envió a hacer porque nos gusta repetir la palabra nos gusta eso pero ¿lo has entendido? y tú tienes que tener cuidado ¿quién te está dando la palabra de Dios? porque la palabra de Dios se tiene que entender y si no la estás entendiendo es porque hay algo que está abierto que no te deja entenderlo hay una puerta abierta y otra cosa también las fuentes de donde viene la palabra de Dios uy me encantó esta revelación viene un profeta de Dios y pa 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 desató una palabra de Dios ¿entendiste lo que te ha dicho? no y seguro que la ha dado tampoco la entiende porque hay mucha confusión si no se entiende no sirve la palabra de Dios es certera es fácil es sencilla tienes que hacer esto hazlo va a funcionar causa efecto consecuencia totalmente lógico fácil ese espíritu nos toca los ojos la mente y nos niebla el entendimiento y por eso nuestra adoración se reduce porque dice de labios nos honra pero su corazón está lejos de mí de labios le honra a Dios pero su corazón está lejos de mí ese pueblo como ya está entenebrecido está endurecido está adormecido ya no adora es por eso que hay un techo de adoración y yo siempre les digo tienen que romper ese techo tienen que levantar su adoración a otro nivel el siervo loco que está acá tocando el teclado no está bloqueando está tratando de que rompas tu nivel de adoración anterior sin sin sacrificio no vamos a llegar a ningún lado entonces ese espíritu toca los ojos la mente y los oídos nubla el entendimiento la visión y el escuchar la voz de Dios si nosotros no tenemos entendimiento no si nosotros el espíritu de estupor ataca en los tres aspectos si solo repito lo que nos enseñó la pastora el martes ataca la mente a los ojos y a los oídos entonces si me duele la oreja tengo espíritu de estupor no estoy hablando espiritualmente si me duelen los ojos tengo espíritu de estupor no no estoy hablando espiritualmente la mente espiritual el entendimiento ataca el entendimiento entonces ya no entiendo no entiendo mira una preca no entiendo nada leo la biblia no entiendo nada le pido a dios rindo comienzo a orar ayunar para romper para me arrepiento de las cosas identifico qué cosas ha provocado que mi entendimiento se reduzca qué pecados he cometido qué puertas he abierto así es es causa-efecto es totalmente lógico la vida cristiana no es nada esotérico eso es del diablo entonces si algo se está cerrando es por algo entonces entendimiento entendimiento si se está borrando mi entendimiento es por algo me arrepiento oro reconozco qué es lo que he hecho mi rebeldía mi cosa todo me arrepiento delante de dios pido perdón perdono pido perdón y el entendimiento va a comenzar a regresar y vas a comenzar a entender la palabra y vas a comenzar a entender cosas que antes no entendías de ti de por qué dios ha permitido esto por qué me pasa esto por qué esto porque cuál es mi salida necesito una salida necesito una respuesta que solamente está en jesús número dos la visión los ojos se cierran entonces no tengo visión no sé a dónde ir no sé qué hacer un día quiero ser una cosa y otro día quiero ser otra un día quiero ser influencer en las redes y otro día quiero ser un hombre del mundo entonces no soy constante no tengo visión no tengo guía no hago caso a mis pastores por lo tanto no tomo la visión de mis pastores mis pastores acaban de soltar la visión cada rato todos los días oran hacen esto y yo estoy con las manos cruzadas ¿por qué? porque no me importa porque lo que no me importa no lo tomo entonces lo que no te importa no lo tomas cuando tú necesitas una visión tú tienes que tomar la visión de tu casa entonces agarres la visión de tu casa si tú estás corriendo a la visión de tu casa vas a ser vas a estar activo en tu iglesia vas a ver qué falta esto está esto está sucio esto es falta esto falta ordenar pam 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 la pastora necesita apoyo de oración oremos juntemos pum 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 eso es estar en la visión andar caminar moverse quien no está en la visión está aburrido y dice no tengo nada que hacer no tienes nada que hacer entra en la visión vas a ver cómo te va a faltar el tiempo mándeme a los que no tienen nada que hacer mándeme escuchar la voz de Dios tiene que escuchar la voz de Dios entonces ya no se escucha la voz de Dios por causa del pecado ya no se escucha la voz de Dios entonces se borra la visión se borran los oídos se borra el entendimiento es donde ataque este espíritu y pierde la visión él murió en la cruz Jesús para que seamos libres de eso es decir todo ser humano por causa del pecado naturalmente como dicen romanos por cuanto todos hemos pecado somos culpables del juicio por lo tanto todo ser humano nace nublado o es que los bebés nacen ciegos no sé por eso pero todo ser humano espiritualmente hablando nace ciego nace nublado dios desata el entendimiento pero para que eso sea legal Jesús tuvo que morir y para que eso sea más legal tuvo que pagar el precio por tu cabecita él tuvo que hacerse rey y por eso se puso la corona de espinas al ponerse la corona de espinas está dando el sacrificio de la sangre de su cerebro Jesús tuvo que derramar la sangre de su cerebro para que tú hoy puedas entender la palabra de dios en tu cerebro si no legalmente no sería entonces alguien tenía que pagar el precio el precio es sangre pero es por aspectos entonces el aspecto mental dios jesús lo pagó en la cruz a través de la corona de espinas hasta donde sea nuestro sacrificio ahí será nuestra adoración y voy terminando con esto y vamos a romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este ciclo sino que transformaos por la por la por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta entonces dice que la voluntad de dios se comprueba a través de qué de la renovación de nuestro entendimiento el entendimiento solamente puede ser abierto a través de un sacrificio jesús se dio en sacrificio para que nuestro entendimiento de la palabra sea legal jesús se dio en sacrificio para que tú entiendas hoy la palabra de dios si jesús no hubiera muerto en la cruz nuestro entendimiento de la palabra de dios hoy sería aproximadamente muy muy reducido sería un porcentaje muy reducido de lo que hoy entendemos la palabra de dios es decir el solo hecho que tú entiendas la palabra de dios significa que jesús te ama entonces si él se ha dado en sacrificio para que tú entiendas hoy lo vamos a atesorar un poco más lo que significa entender y hoy en esta mañana yo quiero que usted reconozca y reconozcamos que es lo que hemos hecho para no entender y que antes entendíamos y hoy no si el sacrificio ya está hecho entonces yo quiero hoy arrepentirme y presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo para que se abra ese entendimiento y pueda comprobar la voluntad de dios que es agradable perfecto en esta mañana padre venimos a ti y ahí donde estás ahora conmigo a pedirte perdón porque no hemos tomado el sacrificio que tú nos diste en la cruz porque no hemos tomado el sacrificio que tú hiciste jesús porque no hemos tomado el sacrificio señor que tú hiciste al ponerte esta corona de espina y entender lo que significa tu palabra y te pido perdón si yo he cambiado si yo he intercambiado a donde estás pide perdón si tú has cambiado el entendimiento algo divino un regalo por el pecado por una ira por un enojo por una falta de perdón por la pornografía por una mujer ajena por un hombre ajeno por por el alcohol por las drogas por una reunión con mis amigos por una reunión con mi familia en donde peco en donde caigo perdóname señor si yo he cambiado el entendimiento algo que te costó a ti sangre por causa de un momento de alegría para mí que es solo momentáneo momento de placer perdóname señor y hoy en el nombre de Jesús me arrepiento y te pido señor que tú liberes mi mente y que sanes mi mente y mi corazón hoy me arrepiento de eso y renuncio al espíritu de estupor en el nombre de Jesús y hoy te pido señor que tu espíritu santo señor comience a obrar y comience a sanar y comience a sacar señor todo lo que el estupor ha hecho en mí no me deja entender tu palabra no me deja entender tus propósitos mi orgullo y mi egoísmo ha hecho que solamente piense en mí y no piense que el gran el gran regalo que tú me has dado al entender la palabra de Dios hoy regresa a mí eso y lo voy a atesorar y voy a atesorar cada palabra que reciba y la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica señor porque tu palabra es vida y cada vez que tú me hablas me das vida soplas vida sobre mí y yo puedo volar y yo puedo crecer y yo puedo correr he hecho fuera el espíritu de estupor por causa de mi rebelión por causa de una palabra profética sin autorización por causa de una palabra señor sin tu bendición por causa de una decisión sin tu autorización hoy yo te pido perdón y yo renuncio a eso renuncio y te pido perdón por mis malas decisiones y hoy sale de mí el espíritu de estupor hoy sale de mí la falta de entendimiento en el nombre de Jesús sale ahora se va y comienza a entender tu palabra hoy muéstrame hoy muéstrame hoy muéstrame hoy tu palabra señor hoy muéstrame 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 tu palabra hoy y yo quiero que hoy Que tu palabra, Señor, sea mi adoración hoy Sea mi adoración hoy Hoy quiero que tu palabra, Señor, sea en mí Tu adoración Tu adoración Tu corona, Señor, trajo en mí tu palabra Tu corona, Señor, trajo en mí adoración Tu corona, Señor, trajo en mí adoración Tu corona, Señor, hoy abre mi adoración Tu corona, Señor, hoy abre hoy, abre hoy, abre hoy, abre hoy las puertas del cielo Hoy, Señor, hoy abre hoy, abre hoy, abre hoy mi adoración Abre hoy, abre hoy, abre hoy mi adoración Toma tu corona, Señor, y ahora lo entiendo Y ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, Señor, hoy puedo entender Tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, trajo en mí una nueva adoración Se abren las cárceles Se abren las ataduras A través de tu arrepentimiento A través de tu arrepentimiento Gracias, Jesús El enemigo que te quiere detener Vence, lucha, párate No le hagas caso Renuncia Di en el nombre de Jesús Este entendimiento Tiene un precio De sangre Y va a volver a mí Y voy a atesorar el entendimiento Todo aquel que sirve a Dios El enemigo comienza a atacarlo en sueños Comienza a atacarlo en las mañanas En los pensamientos En los pensamientos En los razonamientos Deja de razonar Comienza a servir a Dios Deja de ocupar tu mente en cosas que no dan fruto Comienza a orar Comienza a hablar Comienza a amar Comienza a adorar Con tu boca Quiero que mi corazón Este conectado a mi boca Y lo que diga mi corazón Sea mi boca Lo que te adore mi corazón Sea de mi corazón Sea de mi corazón Sea de mi corazón Sea de mi corazón Que sea real Que sea real Que sea real Que sea certero Que sea nuevo Que sea puro Nuestra adoración Hacia ti Estupor fuera En el nombre de Jesús Te adoro Jesús Te adoro Te adoro Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios hermanos La gloria y la oración Para el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.